¿Cómo les va? ¿Cómo están? Pasado por aquí. Pequeño análisis de la primera fecha de eliminatoria sudamericana esperando la segunda. Estoy preocupado por tres elecciones puntualmente. Estoy preocupado por Bolivia porque siento que Bolivia antes sacaba un provecho jugando de local. Lo veremos a partir de esta segunda fecha que ya no lo logra y lo vimos en la eliminatoria pasada que le costó y no sé si la va a tener tan fácil. Lo veo complicadísimo Bolivia con muy poco recambio. Me preocupa la situación de Perú en la era post-Gareca. Están los históricos, están jugadores experimentados, muchos vigentes, muchos en gran nivel, pero solamente ellos. Y no veo un recambio ahí. Y ahí sí me preocupo porque el legado o la continuidad del ciclo de Gareca en manos de Reynoso no va a ser sencillo, pero no porque sea nada excepcional, porque cuesta. Y lo de Gareca, estos dos procesos eliminatorios fueron muy buenos clasificatorios. Entonces me preocupa lo de Perú pensando en lo que vendrá. Y me preocupa Chile. Chile porque están los históricos de siempre que le ponen el corazón, el agarro, la herencia. Pero en cuanto a nombres nuevos no aparece ese recambio y la tiene complicada Berizzo. La verdad la tiene complicada Berizzo. Soy más optimista con Venezuela, que me parece que tiene el equipo de Batista para dar más, con algunos talentos jóvenes que pueden colaborar a llegar a esa épica clasificación en la Copa del Mundo por penales en su historia, que estas tres selecciones mencionadas. Quiero ver Bolivia en la altura, si finalmente me desdice y veremos qué ocurra. Si Perú termina encontrando un recambio a algunos talentos que ya cumplieron gran parte de su ciclo, pero siguen formando parte de la selección que los necesita. Y si Chile ayuda a los históricos, a Vidal, a Alexis, a Gary, a poder salir adelante en este momento está complicado. Después el resto creo que ya hablaremos y obviamente a veces Colombia se arrancó con el pie derecho. Paraguay lo veo bien. Creo que Paraguay tiene talentos jóvenes. Hay renovación. El primer partido no se le dio. Pegó cuatro tiros en los palos frente al seleccionado peruano. Pero creo que Paraguay es un equipo para ilusionarse en la próxima Copa del Mundo y ya hablaremos más adelante del resto de los equipos. Ecuador va a tener que descontarse en menos tres. Talento tiene. El plantel tiene. El menos tres. Veremos si le pesa mucho o no de arrancar con ese menos tres en la clasificatoria. Pero bueno, considerando que van seis barra siete a la Copa del Mundo, se le abre una posibilidad de recuperarse. Pero reitero, preocupado en la primera fecha por Venezuela, por Perú y por Chile. Que la van a tener muy difícil, muy difícil si encuentran un recambio. Nos lo encontramos esperando la segunda fecha y seguramente con mucho más comentario respecto del eliminatorio rumbo a Canadá, México y Estados Unidos. Adiós.